El espectáculo llegó de la mano de Producciones Lastra, una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura que coordina Dolores Marchena con la colaboración de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú. El tango atraviesa fronteras dejando huella de un pasado que resurge y triunfa en los escenarios de todo el mundo. El sonido del bandoneón que transportó a los arrabales del Río de la Plata, donde se vivió un recorrido por la historia del tango con temas clásicos como Volver, El día que me quieras o La Cumparsita, hasta llegar al gran genio del siglo XX, Astor Piazzolla. Todo está unido, las miradas, los brazos, las manos, cada movimiento del cuerpo acompañando la cadencia del tango y transmitiendo lo que ellos están viviendo, un romance de tres minutos. Apuro Tango es un espectáculo que reúne todas las expresiones del tango argentino, el baile de la mano de uno de las mejores parejas de la actualidad, el canto y la poesía interpretadas por una contrastada cantante y la música de la mano del conjunto típico Fernando Moreno, que intenta recuperar el sonido de los tríos clásicos de los años 30 y 40 que aportan una sonoridad tradicional del género instrumental que nos remite a las viejas grabaciones de Carlos Gardel. La pareja que integra el espectáculo son los maestros Gonzalo y Carolina, posiblemente una de las mejores que podamos encontrar, bailarines absolutamente consolidados y que han compartido escena con artistas de prestigio mundial. El resto del elenco lo integran Bandoneón Orlando Di Velo, bajo y guitarra Oscar Guida, guitarra Hernán Hook, voz Patricia Nora, bailarines Gonzalo y Carolina y en septiembre de 2009 el tango fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!